Música Música Amor, perdona si te llamo a estas horas No puedo ni dormir, quería hablarte No sabes cuánto bien me haría escucharte Te quiero amor Oh, si fue el pasado que no lo olvidaba Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero Hasta la muerte Cuéntame, yo sufrí con ausencia mucho más Y no sabes cuánto me durmió Cuéntame, si me vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que lo dirás mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida? Y cuéntame, si te vas a quedar mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Y cuéntame, y dime que lo dirás mi amor Porque te vas a quedar, y te vas a quedar Para toda la vida Para toda la vida No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y a mi cariño Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave que va de mi cara Porque sus labios tendrían la trampa Y me encapó la flecha en el alma Y me encapó la flecha en el alma Ella Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Para volar Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave que va de mi cara Porque si es que te vas Que me manches de mi vida Una bonita salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar 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 Y que fácil es Hablar así Oh Que fácil es Pensar por mi Y que fácil es Que fácil es Que me voy a acostumbrar 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 No, 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 no. Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida Hoy me cuento de su pereída, te pedo que te lo llegues o quitarle a ti la vida ¡Suscríbete al canal! Ven, sueñe y baila conmigo, Estebas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo, Estebas Mientras, mientras, mientras Mientras que llega tu príncipe azul ¿Dónde están los enamorados, gente? ¿Dónde están los enamorados? Sácalan a bailar, compadre, de una vez Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja en la litera Una carrera Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón y la mirada Y tú, ¿cómo se hará? Y tú, ¿cómo se hará? Me han flechado así Me habían pegado aquí Y en el corazón Solo tú Solo tú Amor Y tú, ¿cómo se hará? Y se haría esta poesía Y la melodía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Y se haría esta poesía Por mucho tiempo Y de pronto Con esta Tu imagen Se reflejó Y llegaste tú Y llegaste tú Solos Y tú, ¿cómo se hará? Mi torreza Deberto Mi alma De como flor De una y mi Fragancias Que va creciendo En mi jardín Y llegaste tú Solos Y tú De como grito En la madrugada Como lágrimas No progresa En el de como rocío En mi piel Y llegaste tú Es para ti mi amor Gracias por estar a mi lado Todos los días Si no hubiera y no había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía Que siempre todo tiene Busque en el cielo La tarde se aleja El día está gris La noche aparece sin ti Cerrado en la playa De todo el silencio otra vez Y ahora es la pena No puedo vivir Las horas no me hablan de ti Cerrado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Y desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querernos siempre me duele En la que no miento Y por todas las dudas Cae el amor y por siempre No pierdes sin ti Esa figuera lluvia Veníse llorando que todo acabó No pierdes sin ti Es perdí la luna Que vence la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Ahí está La demoní O migración ¡Ey! Eso señores Quisiera decirte Que quiero volver Pero escrito en mi piel Tu es tema legal Sabiendo Que lo que tengo ¡Qué chido! Si vieras Como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Como estoy Sabiendo Sabiendo Que lo que tengo Quisiera Que te vinieras Como un genito De mi pensamiento Para que vinieras A este amor Como un pescar A bordero Si vieras Como un genito Que lo que tengo Sé que te vas A marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás Nuevo amor Hoy me lo ha dicho Está diverso El dolor Que yo he sabido Que me ha robado Tu amor No lo he sabido No lo he sabido ¡Vamos! ¡Vamos! Que me ha robado Mi corazón Y lo he sabido Puedes entregar tu amor, pide a mi bebo, pide a mi silucio, en esta orgullaria tuve amor. Sa, 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 sa. Cambiando, cambiando, cambiando el paso. Sí, sí, sí. Los ojos también, compadre. Y si eres yucateco, por más ganas. Ahora nos vamos a bailar, con la murmú, cantamos, escuchando, bailando, bailando tu sabor, al mismo que toca liberación. San Luis, que bonita tierra. Esa guitarra, esa guitarra, burbuja. Ahora sí, otra vez Agustín Martínez. Ahora, esa gente, hombres, los hombres arriba también. Sí, sí, sí. Esa guitarra, esa guitarra, esa guitarra. En una casa, muy vieja, hoy sé que vive un fantasma, pero en la muerte, mi vida, y la muerte se la llevó. Vivo solo en esta casa, y mis amigos no quieren llevar, porque me dicen que se llevó ahí, el recuerdo de ella. En el carnet, y mis amigos no quieren llevar, porque me dicen que se llevó aquí, el recuerdo de ella, y los hijos no pueden llevar, porque me hacen nada. En el jardín, veo su cara, dentro de la casa, oigo su voz. Te miras como el bebé y mi corazón se muerde en el bosque Inamorado no falta ser más que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo son siete y me esperará bien He hecho la luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos sin saber que iba a morir Y son siete y Puebla, Puebla también Nuevamente el amor ha dotado mi puerta, otra vez la visión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha dotado mi puerta, otra vez la visión a mi vida regresa Y replique el aire de galvanas desde el interior Y te he desprendido con ganas en el corazón Y te he desprendido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente te ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Y siento que piso en menos del color Y siento que muero porque tú me correspondes Y seguimos, dale ¡Claro! Y volvió a venir Juan ¿Qué? Fue mi pequeño amor Aquí está otra vez Ahí anda ¡Ay, ya la vi! Está bonita, ¿verdad? Muy guapa Gracias ¿Es otra o no? No, 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 no 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 No, 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 no Mi pequeño amor, mi pequeño amor, esos que no tienen nombre, ese día y ese en la noche, mi pequeño amor. Otra, sí, cuándole. Oye Juan, a mí no me engañes, dime, dime, bueno. Una vez y le conocí, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que te amaba a mí también. Y ahora que te he vuelto a ver, me pide si se da, me pide no pasar de que volvamos en desación, 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 desación. Así tú, qué tal si tú, na-na-na-na. Así tú y yo, volvemos a, na-na-na. Hacer igual, ya queremos dos, na-na-na. Digo, tal amor, que ya era, na-na-na. Queremos solo tu amor, amor, como estás tú. Tú, que tal si tú, na-na-na, si tú, y yo, volvemos a, na-na-na. Hacer igual, que ayer en los dos, na-na-na. Y por calor, ella dirá, na-na-na, vivo solo por tu amor. Gracias a todos, esto fue la intención. Gracias, señora en común. BXS, brindes por siempre. ¡Horra! 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 ¡Horra!